Glam Nation presenta Domingo 13 de Octubre 20 horas en The Roxy Palermo Hollywood Madame Rita Banda invitada Criaturas Salvajes Domingo 13 Lunes Feriado En The Roxy Palermo Hollywood Niseto Vega 5542 Con tu entrada te quedas a la Glam Nation Party Anticipadas en Ticketek Y en Converse Store Humboldt 1665